Pues no, no lo vi. ¿Pero sabe de qué va? No, no. Bueno, leí en la voz de Galicia algo, pero no profundicé. No va conmigo eso. Todos se enrollan, todos dicen, todos desdicen y total, en conclusión, nada. Procuro no ver esas cosas porque es que me angustio, me enfado, me estreso muchísimo porque es todo un montaje, todo mentira para un lado y para otro. Me parece todo un poco de circo y a la gente le gustan los espectáculos y le gustan las palabras malsonantes. ¿Políticos galleos? Bueno, Feijóo, que es el presidente y, bueno, poco más, la verdad. El PP no eran Pachi o... Sé quién es el del PSOE, sé quién es el del Bloque, que ahora está con la chavalita con la Yolanda. El del Bloque, que es el Beiras, me parece, o algo así, pero luego el del PP y el del PSOE no... Mente de Romero, ¿no? Si lo vas a comparar con otros estamos medianamente bien, pero bueno, bien del todo no. Que nos hayan descubierto tampoco vamos tan mal en comparación al resto de España. Se están viendo cosas o así, pero también están muy influenciados por Madrid. Aceptable comparado con el nivel general que hay en España. Bueno, para mí está bastante mal. Pues no veo nada bien. Yo algo que siento nada más que los políticos me tienen en el bolsillo. Se está encargando la clase social media. Es muy bochornoso. Se tapan unos a otros. PSOE, PP, mentira va, mentira viene. No hay ningún político que lo haga bien, no nos vamos a engañar. ¿En quién confiamos ahora mismo? ¿A quién votamos? Yo no estoy de acuerdo con esos buenos impuestos y que no me suban la pensión. En algún momento estallará todo. Incluso no nos va a caer ni a enterrar. ¿Cómo sigue esto así? Críticas y ante todo desafección. Ese podría ser el resumen del sentimiento de la calle hacia los políticos. Pero vamos a volver al Parlamento de Galicia para que ellos mismos, los políticos, nos cuenten cuál es su relación con los ciudadanos de a pie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!